Tamarindo seco se le cae la soja, agua de ramada no hay que la recoja Tamarindo seco se le cae la soja, agua de ramada no hay que la recoja Vistana sobre vistana, sobre vistana una flor, sobre las ricos lasas, sobre mi coraza el sol Tamarindo seco se le cae la soja, agua de ramada no hay que la recoja Yo no soy de Morandí, yo soy de Tierra Morena, donde canta el cabarril y le responde la sirena. Camaritos de no, se le caen las hojas, agua de la mala, tanque la regoja. En la puerta de la puerta, me he tenido un pelo, yo me he tenido un pelo, y si no le hice ya no puedo. Camaritos de no, se le caen las hojas, agua de la mala, tanque la regoja. Camaritos de no, se le caen las hojas, agua de la mala, tanque la regoja. Camaritos de no, se le caen las hojas.